hola otra vez qué tal cómo estáis contentísimo de que ya de verde que tantos de vosotros y vosotras estáis aquí conectados ya y también poniendo tantos comentarios y tan simpáticos y tan amables como lo estáis haciendo aquí en el chat bueno sabéis que no podré responder a todos los comentarios porque empezamos ya empezamos ya con la canción que la hizo famosa que estive en son los años 70 se llama morning has broken y esa vez que una de las penúltima vez de hostia a elegir una que fue hill the world y morning has broken y la mayoría de puntuación pues la recibió hill the world michael jackson y esta es la segunda y también lo haré al final que también nos pondré una pregunta de dos de dos canciones que he pensado posibles para la próxima vez a ver qué tal os parecen pero ahora empezamos ya con esa canción de kate stevens que la hizo famosa que sí pero que ya fue compuesta por una señora muy creyente creo que a principios del siglo 20 y esta canción es una canción de la banza de iglesia y fue añadida a un himnario que la cantaban mucho en las iglesias y en las iglesias protestantes y las iglesias de reino unido de inglaterra de gran bretaña del reino unido y de eeuu se ha cantado mucho y bueno kate stevens en el año 70 pues hizo lo que hoy llamamos un cover de esa canción y bueno empezamos ya morning has broken y aquí dice morning has broken kate stevens y me he ahorrado pues la primera diapositiva porque ya vamos a analizar pues las palabras que dentro morning has broken the morning la mañana de morning y te pido una cosa que para que tú saques el mayor provecho de esta lección en mi canal de youtube pues que repitas conmigo yo iré a un paso hoy un poco más despacio porque tenemos la ventaja de que son solamente cuatro estrofas de la cual la cuarta es la repetición de la primera y ya tenemos menos 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 palabras pero bastante palabras para aprender porque son creo guía las 60 palabras que aparecen aquí y algunas de ellas pues repetidas y si estás muy atento te darás cuenta de que hay dos o tres palabras que se repiten mucho más frecuentemente que las demás bueno de morning morning has broken the morning la mañana de morning has la mañana a es la conjugación de la tercera persona en singular de morning es la mañana a que a la mañana de morning has broken y aquí pues tuve que sonreír un poco cuando vi la primera traducción de google buscando lyrics las letras de las canciones de morning has broken y aquí pues de verdad decía la mañana a roto que a la mañana pues no lo sé todavía esto es lo que sucede muy frecuentemente cuando traducimos literalmente tenemos que saber a qué se refiere esta palabra y que qué significado tiene esta palabra en su contexto además tenemos que considerar hoy que esta canción también tiene un poco de lenguaje poético metafórico entonces la mañana que hace pues ya veremos poco a poco broken es el past past participle de to break que significa roto a roto to break to break romper break aquí lo traducido rompo i break y ya sabéis que la conjugación en inglés es súper facilísima porque si tengo el el verbo to break pues será i break you break la tercera persona en singular es la única que la tercera persona en inglés es la única que en el presente pues recibe una s y breaks i break you break he breaks she breaks it breaks i break yo rompo you break tú rompes y breaks el rompe y breaks y breaks y breaks y breaks el o lo lo rompe lo rompe y breaks o se rompe también cuando es así impersonal bueno broke es el pasado i broke you broke y si it broke we broke you broke they broke tan fácil es la conjugación en inglés cuando se trata de formar el pasado yo rompe yo rompe yo rompe yo rompe i broke y broke y broke aquí en el pasado ya no es la s esa s la regla de la s solamente vale cuando se trata del presente i break you break i break y break y break y breaks y breaks y breaks it breaks bueno y cuando ya es de a roto i have broken i have broken i have broken i have broken he she it has broken pero la tercera persona en singular también ya no es i have sino es has he she it has he has she has it has broken a roto is broken my car is broken mi coche está roto está estropeado está averiado my car is broken ok my heart is broken too y mi corazón también está roto bueno partido bueno has broken ha roto the morning has broken la mañana ha roto que ha roto bueno aquí vamos a explicar un poco de dónde viene esta palabra break break o broken morning has broken like the first morning lo repito morning has broken like the first morning y ahora si quieres canta conmigo por favor porque lo mejor es lo acabo de escuchar esta tarde he hablado con una psicóloga no porque yo tenía una cita sino una señora que había participado en un curso en los años 80 ya de una una pionera de lo que es la la psicología la terapia de familias que pasa para curar a alguien de algún sufrimiento de algún trauma pues no es solamente bastante el hablar sobre lo que ha causado un problema sino hay que hacer la experiencia todo lo que nosotros hacemos la experiencia la experiencia con todos los sentidos es lo que mejor memorizamos y la música tiene un efecto maravilloso por qué porque pasa lo siguiente que escuchamos una melodía con la cual hemos tenido una experiencia muy buena muy maravillosa muy excepcional y al escuchar la melodía años más tarde pues no solamente nos acordamos de la fecha y de qué contexto sino es que nuestro ser completo se transporta se transporta a oír oler sentir gustar y palpar y estar estar otra vez en esa situación solamente a través de la música bueno de morning has broken aquí le he puesto un artículo porque aquí claro le omite en la canción poéticamente morning has broken la mañana ha roto como la primera mañana por favor ahora mismo explicaré de dónde viene y ahora cantas conmigo aquí te presento una palabra muy diferente pero ya verás que todo esto tiene su sentido y si quieres decir yo estuve en la playa al atardecer en este momento cuando ya se iba ocultando se iba poniendo el sol el sol cuando se va escondiendo en el horizonte y de sunrise significa levantar de sunrise el amanecer el sunrise al amanecer al alba the sun is shining aquí te presento una frase más the sun is shining el sol brilla o el sol está brillando the sun is shining the sun is rising el sol está subiendo lo he tachado porque no es que el sol esté subiendo sino que el sol está aumentando es una es una expresión para decir está saliendo el sol esa es la expresión que nosotros usamos en castellano en español the sun is rising y no diremos que el sol el sol está amaneciendo el sol está subiendo sino diremos está amaneciendo ni diremos que el sol sino sale el sol si cuando sale el sol y lo vemos pero ese momento que es el momento en el que en el horizonte empezamos a ver la luz del sol los primeros rayos es ese alba ese amanecer the sun is rising también se llama the dawn the dawn ahí la primera palabra que ves en la primera línea de dawn el alba from dawn to dusk una expresión que significa de sol a sol o sea de la puesta del sol hasta cuando se oculta no desde desde la salida del sol cuando el sol sale hasta la puesta del sol o sea no no sé si no al revés from dawn to dusk de sol a sol at dawn al alba the sun is dawning el sol está amaneciendo mmm tampoco 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 no 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 estoy muy contento ehm porque porque the day is dawning si el día es el que está amaneciendo está empezando a hacerse día the day is dawning the dawn el alba el amanecer the day is dawning el día está amaneciendo o simplemente en castellano está amaneciendo dawn es ese momento justamente cuando comienza es el comienzo de la luz o sea que es el resultado de lo que sucede no es algo activo sino es pasivo causado por el sol cuando se ve por la mañana ¿por qué? porque la tierra se mueve por su propio eje entonces a una cierta hora según el vínculo el vínculo que tenga pues el el ángulo que tenga pues lo vemos pues si estáis en la zona ecuatoriana pues lo veis siempre de 6 a 6 y nosotros que estamos aquí en otro meridiano pues lo vemos pues hoy mismo pues a las 7 o 8 de la mañana y se anochece ya a las 6 y media 7 de la tarde y bueno así tenemos un horario muy variable durante todo el año entonces no al sol mismo se refiere sino cuando empieza el día y no el sol es el que empieza the sun does not dawn the sun rises o sea el sol no alba por decirlo así sino el sol sube rise sunrise es lo mismo que dawn es lo mismo que daybreak un poco más lento the sunrise el amanecer cuando sale el sol cuando se alta cuando sube the sunrise the dawn que es lo mismo que es lo mismo the daybreak amanecer bueno y aquí estamos otra vez con lo que acabamos de oír morning has broken like the first morning morning has broken like the first morning la mañana ha roto otra vez no 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 ha roto sino que ha amanecido por decirlo así por favor cachadlo en nuestra mente la mañana ha roto no sino ha amanecido simplemente ha amanecido y lo habéis visto ya en la primera tarjeta que estaba al principio del vídeo que no ha puesto nada de morning ni mañana ha roto sino ha amanecido morning has broken ha amanecido como la primera mañana like the first morning como la primera mañana like como también dices like cuando dices I like it I don't like it me gusta no me gusta I like ice cream me gusta el helado ice cream I like ice cream I like tea I like tea me gusta el té mmm I like coffee I like tea hay una canción de Manhattan bueno like como the morning la mañana in the first morning la primera mañana morning has broken like the first morning y aquí lo tenemos por fin amanece como la primera mañana así lo traduciría yo morning has broken es claro es la hora de la mañana la mañana pues ha empezado a ser mañana ha empezado a salir el sol y aquí pues la poetisa pues ha utilizado estas palabras que también tiene que ver con daybreak porque ahí es cuando rompe el día o sea cuando rompe el momento de la noche daybreak la palabra que habéis visto antes y cuando queráis pues podéis retroceder el vídeo simplemente con esas tres teclas j k l j es retroceder k es parar y tocar y l es avanzar hacia delante bueno blackbird has spoken morning has broken like the first morning blackbird has spoken like the first bird 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 mirlo ha hablado como el primer pájaro mirlo blackbird es también la palabra compuesta de black negro y bird pájaro pájaro negro aquí lo he puesto con una interrogante blackbird bueno pues sí es un pájaro negro pero no es el nombre que utilizamos en castellano ya no sino en castellano utilizamos la palabra mirlo y digo que yo sabía la palabra en inglés también la sabía en alemán pero esto lo aprendí y ahora preparando esta lección blackbird mirlo el mirlo común o más comúnmente mirlo turdus merula de la familia turdidae esto lo he encontrado no en ningún libro sino lo he encontrado en wikipedia en google buscando google en wikipedia y esta foto pues aquí tenéis una idea de este pajarito que a la hora matutina pues empieza a dar silvidos y a hablar como si fuera el primer pájaro de la creación blackbird has spoken blackbird has spoken like the first bird blackbird has spoken el mirlo ha hablado like the first bird like the first bird como el primer pájaro blackbird has spoken like the first bird mirlo ha hablado como el primer pájaro praise for the singing praise for the singing praise for the singing alabanza por el canto pero aquí puede ser que implica un poco más porque si lo escribo con un signo de exclamación pues puede ser que me refiera yo a un imperativo alaba alabad alaben por el canto por el canto este que escucháis de mirlo que es tan bello que es tan da pues ganas de alabar y dar gracias a dios ya sabemos que esto es una canción de alabanza de praise de praise sustantivo la alabanza de singing el canto el cantar to sing es cantar y de singing es el cantar o sea un verbo sustantivado muy bien seguimos praise for the singing alabanza por el canto también puede significar praise for the morning praise for the morning alabanza por la mañana the morning the morning la mañana y no lo confundas con tomorrow cuando quieres referirte a el día después de hoy mañana tomorrow today tomorrow y yesterday all my troubles seem so far away esta también la haremos seguro que sí yesterday yesterday tomorrow mañana praise for the springing fresh from the world praise for the springing fresh from the world praise for the springing praise for the springing fresh from the world alabado sea alabanza por ellos que brotan frescos desde la palabra praise for alabado sea ya como lo acababa de decir praise for praise puede ser un imperativo alaba alabad alabemos praise for pero también es alabanza puede ser que sea spring aquí tenemos porque hemos acabamos de ver praise for them springing fresh from the world praise for them springing fresh from the world memoriza esta palabra esta frase praise for them springing fresh from the world spring aquí tenemos por una parte una palabra que tiene muchos significados spring significa primavera primavera pero también significa salto o también significa muelle o también significa manantial o sea una palabra para cuatro palabras en castellano spring spring primavera salto muelle manantial por qué palabra vamos a decirnos to spring es un verbo intransitivo que significa saltar sprung esto ya lo veremos un poco más tarde verbo transitivo es to spring something on somebody soltar algo a alguien pero bueno esto lo saltamos un poco porque esto es ya demasiado the springing ah ya the springing es el brotar el manar ahí sale algo está surgiendo algo hacia algo hacia la naturaleza hacia el mundo está naciendo está surgiendo está brotando está saliendo está manando praise for them springing acababa de decir them springing them es ellos a ellos mejor dicho ellas brotar manar praise for alabado por them spring alabado por ellos brotar y a qué se refiere ellos pues se refiere a praise for them springing o sea el blackbird que está cantando la mañana que está saliendo y praise for the singing praise for the morning es son dos cosas que hemos nombrado ahora para darles alabanza the singing y the morning son dos y praise for them springing tanto la mañana como el cantar están brotando entonces dice praise for them springing fresh from the world alabados alabado sea porque ellos o sea la mañana y el cantar saltan brotan a raíz desde la palabra bueno esto tiene pues un trasfondo bíblico creacionista que al principio pues fue la palabra y la palabra de dios es la que creó el mundo según se dice en la biblia bueno praise for them springing fresh from the word fresh es fresco o sea frescamente es como decir aquí la naturaleza ha surgido porque dios ha hablado y creó y creó la naturaleza praise for them springing praise for them springing fresh from the world y sigue y sigue y sigue y vamos ahora con la siguiente estrofa estrofa que es sweet the rain's new fall sunlit from heaven otra vez sweet the rain's new fall sunlit from heaven sweet the rain's new fall sunlit from heaven ya aquí al principio os envío la primera traducción que es dulce la nueva caída de la lluvia iluminada por el sol desde el cielo vaya cuantas palabras en comparación a las menos palabras que necesitamos en inglés sweet sweet dulce y esto me recuerda que tengo que tomar un traguito de té no con azúcar pero sí con un poquito de miel que a mí me encanta la miel honey honey sweet dulce the fall the fall the fall significa aquí la caída aunque también en 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 america en americano pues se utiliza también la palabra the fall para nombrar el otoño pero aquí no tiene nada que ver sino es the fall la caída y aquí hemos cantado antes sweet the rain's new fall sweet the rain's new fall sweet dulce the fall la caída the new fall la nueva caída the rain it's raining the rain la lluvia the rain's y aquí en inglés pues tiene pues un mecanismo muy fácil para hablar de la algo de se le añade pues un apóstrofo y una s entonces ya significa de del substantivo o sea the rain's de la lluvia the rain's new fall y aquí lo que ya he mencionado en otro vídeo que es eh cruzar los dedos tal como tienes la costumbre de hacerlo y ahora hazlo de una forma diferente y verás que en el primer momento pues se siente un poco incómodo así un poco a disgusto no no tan agradable pero si lo haces muchas veces cambiar y alternar o sea que una vez este el pulgar por encima el izquierdo por ejemplo encima del derecho y ahora al revés el derecho por encima del izquierdo y así viceversa hacelo un par de veces pues te vas acostumbrando y todo lo que nos experimentamos con nuestro cuerpo que al principio pues es algo extraño pues nos vamos acostumbrando que después de un rato bueno después de un rato de haberlo practicado y haberlo internalizado pues ya no nos damos cuenta de que eh antes habíamos tenido esa sensación de que se sentía un poco extraño bueno ehm the rain's new fall la nueva caída de la lluvia sweet the rain's new fall y aquí tenemos la frase completa uy por fin eh me estaba dando prisa para llegar aquí sweet the rain's new fall aquí es una frase sin verbo aquí es una frase sin verbo pero cuando se trata de una canción pues a veces pues poéticamente pues omitimos verbos y sabemos que aquí se trata the rain the rain's new fall is sweet the rain's new fall is sweet por decirlo así dulce la nueva caída de la lluvia entre paréntesis dulce es la nueva caída de la lluvia sweet is the rain's new fall también lo podríamos decir en inglés o cambiando el orden de las palabras en la frase the rain's new fall is sweet the rain's new fall is sweet la nueva lluvia la nueva caída de la lluvia es dulce pero aquí tenéis esto ya sweet the rain's new fall dulce la nueva caída de la lluvia sunlit from heaven se trata de la la lluvia la lluvia pues aquí es sujeto no es objeto de algo que está pasando aquí sunlit from heaven iluminada por el sol desde el cielo y ahora vamos pasito a pasito sunlit sun lit palabra compuesta otra vez que significa iluminada por el sol vaya una palabra de dos sílabas iluminada por el sol esto es lo que significa sun lit muy compacto muy preciso y ya sabemos a qué se refiere es iluminada por el sol como viene esto pues sun significa sol the sun the sun sol y the light the light es la luz pero también to light es un verbo es el verbo y también significa encender o iluminar to light would you please light my cigarette si yo fumara pues entonces rogaría que por favor si hay alguien que me puede dar fuego encender mi cigarro can i have the light can i have light for my cigarette me puedes dar fuego para mi para mi cigarrillo pero oye por favor no no me dejé de fumar hace muchísimos años veintisiete años bueno vale to light encender iluminar to light iluminar lit es iluminó es el pasado lighted es en inglés americano lighted pasado de to light en inglés americano has lit o has lighted también americano ha iluminado bueno sunlit iluminado iluminada por el sol sweet the rains new fall sunlit from heaven like the first dew fall on the first grass like the first dew fall on the first grass like the first dew fall on the first grass like the first dew like como la primera como la primera caída del rocío sobre la primera hierba aquí pues tenemos una imagen del momento de la creación del mundo y de la naturaleza ehm like como like como the first dew fall la primera caída del rocío the first dew fall la primera caída del rocío uno first adjetivo ordinario el primero el primer primero o primera the first first uno el segundo the second dos segundo segunda second third el tercer tercero tercera like the first dew fall the dew la caída del rocío the dew fall que es eso the dew fall es la caída del rocío the first dew fall la primera caída del rocío on the first grass bueno esta palabra dew d e w es eso el rocío cuando por las mañanas pues de la frescura de la noche pues en las hierbas y en las plantas y en las hojas pues se se forma pues esa humedad que la llamamos el rocío on the first grass sobre la primera hierba on preposición sobre the grass la hierba the first grass la primera hierba like the first dew on the first grass like the first dew fall on the first grass praise for the sweetness of the wet garden praise for the sweetness of the wet garden praise for the sweetness praise for the sweetness of the wet garden praise for the sweetness of the wet garden bueno esta palabra praise es la que ya hemos oído pues muchas veces porque aquí se repite mucho es una canción de alabanza a la naturaleza a la creación praise for the sweetness of the wet garden alabado sea o alabanza por la dulzura del jardín húmedo praise for the praise for the ya como acababa de decir antes puede ser un imperativo alaba alabad alaben por praise for aquí solo como sustantivo alabanza por the sweetness y ahora viene una lección muy importante que es este sufijo nes n-e-s-s the sweetness la dulzura o el dulzor nes es un sufijo que convierte el adjetivo a sustantivo que lo convierte en sustantivo si tengo una palabra que es un adjetivo happy feliz añadiendole al final poniéndole ese sufijo nes hacemos de feliz felicidad happy happiness happy happiness i have a happiness inside tengo una felicidad dentro de mí i have such a happiness inside tengo una felicidad dentro de mí i am happy yo estoy feliz o yo soy feliz i am happy i have a happiness entonces happiness es el sustantivo que antes era un adjetivo happy people happy people happy people gente feliz happy feliz happiness felicidad weak débil weakness debilidad soft softness soft es suave softness es suavidad sad es triste y sadness es tristeza en uno de estos videos próximos os mostraré un truco de bueno que tiene tiene pues es una espada de doble filo un cuchillo de doble filo porque por una parte hay muchas palabras que son familiares con el castellano con el español pero también hay algunas que nos podemos pues entrampar y meter en un sitio de que no 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 tienen algo en común por qué porque porque el uso de las palabras ha cambiado al curso de la historia del desarrollo del lenguaje. Aquí, pues, nes es lo que termina con dad, felicidad, suavidad. Claro, hay excepciones porque no es triste y tristdad, sino es tristeza. Pero bueno, seguimos. Praise for the sweetness. Praise for the sweetness. Alabado sea o alabanza por la dulzura o el dulzor. The garden, the garden, the sweet garden, the garden, the garden. Y aquí, pues, si cerramos los ojos y lo hacemos un poco así borroso, pues vemos que jardín y garden tienen algún aire familiar un poco así variado. Garden, din, jardín, 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 jardín. Y aquí, pues, a veces podemos adivinar el significado de la ventana. Por ejemplo, window, window, fenêtre. Bueno, aquí hay que tener mucha fantasía. Ventana, sí, ventana, window. Vent, vent, viento, viento, wind, wind, viento. Ventana, ventana y window. Algún parecido tienen, ¿eh? Bueno, esos son los truquitos. Of the garden, del jardín. Y ya, claro, en castellano el del, la palabra del es la forma comprimida de de él. O sea, de la preposición de y el artículo el. De él. Of the garden. The wet garden. El jardín húmedo. The wet garden. Wet es húmedo o mojado. El jardín húmedo. Of the wet garden. Del jardín húmedo. Praise for the sweetness of the wet garden. Sprung in completeness where his feet pass. Praise for the sweetness of the wet garden. Sprung in completeness where his feet pass. Y aquí, estas dos diapositivas, aquí a la derecha, vuestra, pues, tienen que ser observadas conjuntamente. Praise for the sweetness of the wet garden. Alabanza por la dulzura del jardín húmedo. Sprung in completeness. In completeness. Sprung es brotado, saltado. O sea, el jardín, el jardín húmedo, saltado, brotado, en plenitud. ¿Dónde? Pasan sus pies. Tened esa imagen. Aquí estamos hablando de un creador. En esta canción. His. Aquí lo he pasado un poco hacia adelante. His feet. Se escribe aquí, lo escribe en la letra, pues, en mayúscula. Entonces, cuando el pronombre se escribe en mayúscula, pues, se trata, obviamente, de Dios, que merece, pues, esa reverencia. Y se escribe en mayúscula. Where his feet pass. Donde pasan sus pasos. También os habéis dado cuenta de que aquí sus, también en castellano lo he escrito en mayúscula para saber de que aquí, pues, está presentándose una imagen. Es una interpretación ideológica, una metafórica, que es el creador que al pasar por el jardín, con sus pies, pues, ahí donde pasa Dios, pues, es donde brota el jardín y brota toda la belleza y la naturaleza y todo lo que el escritor o la escritora de esa canción, pues, se ha alegrado. Y ya vemos aquí otra vez otra palabra que se transforma en sustantivo simplemente añadiendo el sufijo de nes. N-E-S-S. In completeness, en plenitud. Complete, completo, pleno. Completeness, lo veis aquí. Nes, completeness, plenitud, en sustantivo. His feet, sus pies. His en mayúscula, pues, obviamente, aquí se refiere a Dios, el creador. Where, where, donde. Where, donde. Where his feet pass. Donde, pasan sus pies. Where his feet pass. Donde pasan sus pies. Sprung in completeness. Where his feet pass. Sprung in completeness. Where his feet pass. Y si te gusta, pues, canta conmigo. Sprung in completeness. Where his feet pass. Y a veces, pues, queremos ser perfeccionistas. Y nos frustramos porque al primer intento, pues, no ha salido tan bien. Y nos damos cuenta de que todavía no estamos donde queríamos estar. Por favor, no te castigues cuando algo te sale mal. Sino al revés. Entonces, galardónate. Date un golpe aquí al hombro y diciendo, men, hombre, pero qué bien que lo has hecho. Dentro de lo que cabe lo has hecho bastante bien. Felicítate a ti mismo. Sprung in completeness. Con un ritmo. Sprung in completeness. Y si al primer momento no funciona, pues, hazla así de una forma. Sprung in completeness. Y que no te dé vergüenza de nada. ¿Por qué qué? Lo importante es que estás aprendiendo. Lo importante es que estás esforzándote. Tú imagínate un bebé que está a gatas. Y los padres que están viendo que el bebé está a gatas, en un momento ven que está intentando, pues, alzarse y andar de pie. Y se cae. ¡Pum! ¿Qué padre, qué madre diría? Pero qué tonto, qué bobo está mi bebé, que todavía no saben dar. Los padres se alegrarán del primer paso de que haga el bebé. Y cuando estamos haciendo algo nuevo, es que somos bebés, por favor. Métete en esa actitud de que estás haciendo algo nuevo y eres como un bebé y estás haciendo tus primeros pinitos. Y todo tu alrededor, como debiera ser, te está diciendo, pero qué bien, mira, está subiéndose, está manteniendo, ya sé, ya solo sobre los pies. Sprung incompleteness. Y si no sale así, pues por lo menos sprung incompleteness. Algo así un poco. Y vas formándolo poco a poco. Sprung. Sprung. Sé que es muy difícil, porque en castellano necesitamos una e. Sprung. Sprung. No. S-S-S-S-S-P. Es formar ruido. S-P-S-P. Y suena un poco raro y puede ser que tengas la fantasía de que estoy escupiendo. S-P-S-P-S-P. Son dos consonantes que no tienen vocal. Sp, sprang. Y la A viene bastante después. Nosotros, cuando hablamos en español, necesitamos más vocales. Esprang, no. Sp, spr, 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 sprang, sprang. Y aquí tenemos tres consonantes. Spr, 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 spr. Sprang in completeness. Sprang in completeness where his feet pass. Sprang in completeness where his feet pass. Sprang in completeness where his feet pass. Saltado, brotado, en plenitud, donde han pasado o donde están pasando o donde pasan sus pies. Ahí, pues, hay bendición o hay creación. Hay algo que nace nuevo. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven. Dulce la nueva caída de la lluvia, iluminada por el sol desde el cielo. Sweet, dulce, the fall, la caída. Y me doy cuenta que todo esto ya lo hemos tenido. Y por eso, pues, pasamos ahora a la última estrofa, que es la tercera. Bueno, la cuarta es la repetición de la primera. Y ya poco a poco, paso a paso, estamos llegando al final de esta lección. Pero tranquilo, que todavía hay por delante. Mine is the sunlight, mine is the sunlight. Poco a poco, mine, 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 mine is, mine is. Gracias, Lilian Aquino, muchísimas gracias. Aquí me ha dado alguien, Lilian Aquino me ha dado un super chat, un donativo. Muchas gracias, muy agradecido. Ya sabéis, si queréis apoyarme un poco, aportar, pues, ahí tenéis en el chat, tenéis una señal de un dólar. Y aquí, pues, podéis decidir si tenéis algún, algo pequeño, algún detalle para ayudarme en este trabajo que estoy haciendo gratis. Bueno, seguimos. Mine is the sunlight, mine is the sunlight. The sunlight es la luz del sol, palabra compuesta, luz del sol. Sunlight, la luz del sol. Mine is the sunlight. Mía es la luz del sol. The sunlight, la luz del sol. The sunlight is mine. Una frase completa y con todo lo que necesita, el sujeto, la preposición y el opo. Y, bueno, y todo para explicarlo. The sunlight is mine. Mía, la luz del sol es mía. Mine is the sunlight. Es ya un poco más poético, ¿no? Claro, lo otro es, como lo diríamos, the sunlight is mine. La luz del sol es mía. O mía es la luz del sol. Igual que esa canción antigua que dice, tuyo es mi corazón. Bueno, no voy a cantarla ahora, pero ya, creo que los que tenéis un poco más años que yo, pues, o los mismos que yo, pues, sabéis que esta canción, oh sol de mi querer, una canción preciosa. Bueno, the sunlight. Mine is the sunlight. The sunlight, la luz del sol. The sunlight is mine. Mine is the sunlight. Mine is the sunlight. Mine is the morning. Y, claro, repite que, tanto la luz del sol como la mañana es mía. ¿Quién puede ser que diga esto? Pues, no yo, sino creo que aquí, pues, está hablando Dios. Mine is the sunlight. Mine is the morning. O puede ser que sea, que lo está diciendo esa persona que está dando gracias a Dios y está reconociendo que es un regalo que ha recibido. La mañana es mía y la luz del sol es mía. Son regalos que he recibido. Por eso, más motivo todavía de dar gracias. Algo tan evidente, normal y cotidiano que, bueno, puede ser un motivo de tener una actitud de gratitud. Born of the one light, Eden's soul play. The morning and the sunlight. La mañana y la luz del sol. Born of the one light, Eden's soul play. 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 Nacido de la una luz que Eden vio jugar. The one light, aquí lo ha escrito también en mayúscula. Y se refiere, pues, a esa luz divina. Creo, creo. Mine is the sunlight, mine is the morning. Aquí lo he escrito un poco así, un poco más pequeño. Mine is the sunlight, mine is the morning. Tanto la luz del sol como la mañana han nacido de esa una luz que ya el jardín de Eden vio jugar. Qué imagen tan bella. A mí me encanta, me gusta. Me gusta tener esa imaginación idílica, poética, de un primer día, de un comienzo, de una creación, que aquí, pues, en esta canción le da otra vez un toque de alabanza. Born of the one light, Eden's soul play. Nacido de la una luz que Eden vio jugar. Born, nacido, nacida, nacidos, nacidas. Qué fácil que es el inglés en español. Pues, tendríamos que tener en cuenta que derivar si es una persona nacido, si es una persona femenina nacida, si somos, si son masculinos, plural, nacidos. Si son femeninas, plural, pues nacidas. Born, born, born. Ya no más, basta. Born of, nacido, nacida, nacidos, nacidas. De, ¿de qué? Of the light, la luz. The one light, la una luz. Aquí se refiere a esa luz exclusiva, muy especial, escrita en mayúsculo, otra vez, igual que antes sus pies. Posiblemente se refiere aquí a esa luz divina. Cuando dice en Génesis, en el primer capítulo de la Biblia, que al principio, pues, ¿qué hubo? Creo que la luz. Eden saw, Eden vio. Eden saw play. Eden vio jugar. The one light that Eden saw, la una luz que Eden vio. The one light, Eden saw play. Born of the one light, Eden saw play. Aquí seguimos. Praise with elation. Praise every morning. Praise with elation. Praise every morning. Alabad. Alaba, alabad. Ya, como lo he dicho en otras partes de este video de hoy, esa transmisión de hoy, praise puede ser tanto ese imperativo, alabad, alaben conmigo, o también solamente alabanzas, alabanzas con regocijo, júbilo, elation, elation. Alabad cada mañana. Praise, alabad o alabanza. Puede ser los dos. With elation, elation, con regocijo, con júbilo. Every morning, cada mañana. Every morning, cada mañana. Praise with elation, praise every morning. Praise with elation, praise every morning. Alabad con regocijo, júbilo. Alabad cada mañana. God's recreation of the new day. God's recreation of the new day. Otra vez. God's recreation of the new day. God's recreation of the new day. God's recreation of the new day. Ahora tú. God's recreation of the new day. Sí, sé que para los que están al principio, pues es un poco difícil, pero no es imposible. Es fácil. God's recreation. God's recreation. Ana María García, muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you very much for your donation. God's recreation of the new day. La recreación de Dios del nuevo día. Y aquí a qué se refiere la recreación, the recreation, recreation, recreación, recreación. God's recreation, la recreación de Dios. Ya lo que había dicho antes, the recreation of God, no se diría en inglés, no, no se dice en inglés. Se dice God's recreation, que es la recreación de Dios. Recreación, recreación, no el recreo. Sino que aquí está creando otra vez, recreando el nuevo día. ¿Qué significa? God's recreation of the new day. Bueno, pues la recreación de Dios de un nuevo día. Sale la mañana y aquí, pues la poetisa que ha escrito la letra de esta canción, pues está muy agradecida de que es cada día una nueva oportunidad, una nueva maravilla, un nuevo motivo de dar gracias de que respiramos, de que estamos de pie, de que estamos relativamente sanos, aunque estemos en esa dichosa y maldita pandemia, pues por lo menos los que estamos sanos, que somos unos 99,9%, gracias a Dios, pues aquí podemos dar gracias de que los que estamos sanos, estamos sanos, y para nosotros pues tenemos la responsabilidad de estar por ellos y tener precaución, está claro. Eso es evidente para mí. La recreación de Dios del nuevo día. Cada día es un nuevo comienzo. Mourning has broken like the first morning. Mourning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise all the singing. Praise all the morning. Praise all the springing. Fresh from the world. Bueno, aquí esta la subiré también entera en este nuestro canal de YouTube, porque así la tendréis completa con los subtítulos. Porque es muy difícil tocar la canción entera y darle el comando al teclado de aquí para que salte a la siguiente diapositiva. O sea, esta canción pues la subiré completa en estos días, Dios mediante, y que esté sano y que tenga tiempo. Bueno, no queda mucho más que daros las gracias por haber asistido a esta clase, y me queda por decir que, un par de informaciones, suscríbete a mi canal de YouTube y haz clic en la campanita. Algunos me han preguntado, ¿dónde está? Pues mira, aquí donde está la parte derecha, si estás un poquito más abajo, donde está el marco de tu vídeo, ahí pues hay un área donde dice suscribirse, pues ahí pones suscribir, y al lado mismo hay una campanita. Activa las dos. ¿Por qué? Porque si te suscribes recibirás noticias. Y si también tocas el clic a la campanita, pues seguramente que recibirás noticias cada vez que suba algo nuevo o que esté preparando algún vídeo nuevo o algún directo. Bueno, y también, otra información, últimamente estoy también muy activo en mi canal, en mi página de Instagram, que aquí pues tengo la opción de subir una serie que he llamado Mini Ejercicios, y es pues esto. Y repito Y eso siempre por un minuto, o sea, así en bucle o en ciclo, y se repite, se repite, se repite, y así te vas acostumbrando poco a poco, y vas familiarizando. Tienes el tiempo de leer el subtítulo de solamente una frase o dos, todo lo más tres, oírlo repetidas veces, porque es un minuto, esos vídeos de Instagram son siempre de esa longitud de un minuto, o sea, muy fácil de digerir y muy efectivos. O sea, la resonancia que estoy recibiendo es inmensa, la gente está muy agradecida y algo tan simple y tan fácil como el repetir, el escuchar, repetir, el escuchar, imitar, cantar o hablar conmigo y repetir, y así aprender, porque haciendo la práctica es cuando más memorizas. Bueno, ya sabes que mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Instagram, pues se llama jose.rodríguez.music, y aquí, pues muy encantado también saludarte en mi canal de Instagram, porque así también tienes otra opción más de gratuitamente, gratis, aprender inglés a través de canciones y con José Rodríguez. Bueno, y aquí estamos, aprender inglés con José Rodríguez, encantado, otra vez más, gracias por haber estado conmigo, y aquí es creo donde ya finalizamos, y no queda nada más que preguntarte, ¿qué dos canciones prefieres? He pensado, la próxima vez, hacer una de Elvis Presley. Hacer la canción In the Ghetto, de Elvis, o ¿qué tal os parece de otro Elvis un poco más joven? que es Robbie Williams. I sit and wait. Does an angel contemplate my fate? Angels, de Robbie Williams. Ya me dirás, ¿qué quieres, prefieres In the Ghetto, de Elvis Presley? In the Ghetto, de Elvis Presley, o de Robbie Williams, Angels. Coméntamelo, o aquí mismo, o envíame un correo, o en Instagram, iré viendo dónde está apareciendo, y claro, y si me quieres ayudar, pues también un soporte que me puedes dar es compartiendo los vídeos que subo, tanto aquí en YouTube como en Instagram, compartirlos por donde sea, en tus canales de TikTok, de Instagram, de Twitter, de YouTube, donde sea, donde sea. Bueno, y ya os deseo un feliz día, un feliz jueves 22 de octubre de 2020, y gracias por haber participado hoy, por haber asistido a esta clase, y ya nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves. Me he dado cuenta que dos veces a la semana no puedo, porque tengo muchos otros compromisos, y pero sí, nos veremos el jueves que viene, el jueves que viene, con una de esas dos canciones. In the Ghetto, de Elvis Presley, o Angels, de Robbie Williams. Thank you very much for being here tonight, and I wish you all the best. Bye bye, have a good day, have a good night, wherever you are. Bye bye. Bye bye, have a good night.